La Dirección Académica de la Universidad Dominicana OIM siente el gran honor de coordinar para todos ustedes la conferencia con el título Comercio Electrónico y Medio de Pago y Delitos Cibernéticos. Esta conferencia será impartida por un verdadero científico del conocimiento, el licenciado Francisco Antonio de la Rosa Contreras, uno de nuestros profesores y formadores de la Universidad Dominicana OIM procedente desde Santo Domingo. Aunque ustedes lo ven, muy joven, la verdad es que tienen un contrario de conocimiento sumamente impresionante, el cual pondrá a nuestro servicio. Así es que, dado que tenemos un espacio de tiempo bastante apreciable, ya una hora esperando, inmediatamente, sin más preámbulo, vamos a presentar a la licenciada Elizabeth Guerrero, quien va a hacer la presentación de nuestro disertante, con ustedes, Elizabeth Guerrero. Muy buenos días, estudiantes, estudiantes y estudiantes. Mi nombre es, ya mencionado, la licenciada Elizabeth Guerrero. Gracias. Pertenezco de la Oficina de Relaciones Sociales e Internacionales de la Universidad Dominicana OIM y Sede Central de Santo Domingo. Nuestra oficina está ubicada en la Sede Central, como ya dije, y estamos promoviendo especialmente la movilidad académica y actividades de formación para los estudiantes. Estamos dando inicio, en el día de hoy, a un ciclo de conferencias que hemos desarrollado conjuntamente con la coordinación académica de este recinto. Al mismo tiempo, también queremos externarles salud de parte de la licenciada Jorge Rodríguez, quien es la coordinadora de dicho departamento, y también del licenciado José Rafael Alina del Colón, a nuestro rector distinguido. Sí, más preámbulo, vamos a pasar a leerle la semblanza del ingeniero Francisco Antonio de la Rosa Contreras. Gracias. Francisco Antonio de la Rosa Contreras es ingeniero del Sistema y Computación por la Universidad Dominicana OIM, con estudio de máster en Seguridad Informática por la Universidad Pontificia de Salamanca. Es profesor de diversas asignaturas en las carreras de Ingeniería del Sistema y Computación e Ingeniería Electrónica en la Universidad Dominicana OIM. También parte docencia en la carrera de Ingeniería del Sistema en la Universidad Dominicana OIM. Participa como conferencista en varias universidades e instituciones privadas en los temas de comercio electrónico, medios de paros y fraude electrónico. Ha sido docente en el Centro Hispano-Dominicano en Madrid, España, en la Federación Internacional de Asociaciones de Inmigrantes y Respirados en España, Perine, y en Asocas. Posee una vasta experiencia profesional en su área, diseñando y ejecutando proyectos fuera y dentro del país. Al mismo tiempo, ha trabajado para empresas multinacionales, tales como Grupo GMB, Digitex Informática, Movistar Telefónica España, AES y el PIC. Sin más preámbulos y con un fuerte aplauso, vamos a recibir al Ingeniero Francisco Antonio Contreras. Buenos días. ¿Cómo se siente? Mal. No escuché bien. Mal. Yo también me siento muy feliz. Primeramente, le doy las gracias a la universidad por la oportunidad que nos trae de estar aquí. Porque tengo algunos conocimientos. A las autoridades de este recinto. Y a ustedes por venir y por habernos esperado. Soy colega de algunos, me imagino que aquí hay posiciones de sistema. Tengo un honor de haberme graduado de esta universidad. Por ahí dicen que el título de la Oye no se reconoce fuera del país. Eso es una broma. Realmente, estoy humilloso de haber estudiado informática. Me ha abierto la puerta a muchas cosas que pensé que podía conseguir, pero habiendo estudiado sistema, le he conseguido como facilidad. El tema que vamos a tratar hoy, comercio electrónico, medios de pago y cibercrimino, crimen cibernético, resumencia cibernética. Me gustaría primero saber cuáles son las carreras de estar aquí presentes. Porque sé que tenemos un mix. ¿De qué áreas son todas? Contabilidad, administración informática. Educación. De acuerdo. Vamos a empezar diciendo, hablando un poco sobre el comercio electrónico. El concepto del comercio electrónico es compra y venta por internet, ¿verdad? De algún bien, de algún producto o servicio. Nos podemos tratar, por lo menos, de definir los medios de pago para que pueda ser posible la organización de las sesiones electrónicas. El comercio electrónico se trata tanto de forma física, de forma presencial en algún establecimiento. Esto es un poco de concepto genérico, para que luego veamos cómo se ven las cosas, cómo que funcionan, cómo usted va a pagar a un establecimiento, a una forma por internet, para que con una tarjeta de crédito, ya sea digitando los dígitos allí en una página o llenando al supermercado. ¿Cómo es que esa plataforma hace posible que su transacción sea cobrada, devuelta, cancelada, aprobada por el banco? Y haya ese grupo de dinero que ustedes, las personas que tienen multabilidad, tienen que estar vinculados de lo que está sucediendo. De cómo que van a repetar los fraudes, la gente de derechos, de cómo es que va a ir al juzgado. Estamos en Santo Domingo, donde todavía no hay especialista en cibercrímico. Pero en los próximos tres años, va a ser un perfil demandado. O sea, si el crimen es una realidad, hay que atacarlo y que no tenemos abogados que estén especializados en informática forense, ni tenemos informáticos que estén especializados en informática forense. O sea, hay que hacer un mix de lo que son leyes y lo que son los instrumentos técnicos para poder atacar y para poder realizar tareas de recolección de evidencia, de detectar cómo se cometieron los delitos y de ver cómo se van a enfrentar. Pasarela de pago. Una pasarela de pago es el sistema que hace posible que la administración sea satisfactoria. ¿Cómo se llama el dispositivo donde insertan la tarjeta? En la farmacia, en su colocado, en la gasolinera. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el uniforme? El uniforme es la marca. Es como... ¿Cómo le llaman a lo que le ponen al uniforme para que no se le recuegue al uniforme? Esa es una marca. Es un pañal desechado. Está un programado para prendernos la marca. El uniforme es uno de los fabricantes del mundo. Los chinos tienen más de mil marcas de esto que le llaman Google Forms. Millones de marcas. A eso se le llama PinPad. O sea, el dispositivo que tiene la capacidad de soportar un código pin. No se preocupen, que le hemos traído la presentación y el contenido adicional a la presentación y sus coordinadores lo van a tener para que no se lo faciliten a ustedes. Para que no se vean obligados a tener que escribir, así más o menos nos entendemos con mayor posibilidad. Los PinPad hay distintos fabricantes. Por ejemplo, cuando usted vaya a la próxima vez a un mercado, mire bien que muchas veces no es Berifón la marca. Hay algo que es Ingenico, que es el principal competidor de Berifón en Latinoamérica y en muchos países del mundo. Entonces, la pasarela de pago son aquellos sistemas que una empresa especializada del sector de tecnología se encuentra en un servidor, una computadora potente, ¿no? Que cuando usted va a la tienda, que le dice el dispositivo, pasa y dice la tarjeta, hay una comunicación local entre una computadora y el dispositivo PinPad. Luego se envía el servidor, 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 se envía el servidor. En todo ese trayecto, aunque ustedes no lo sepan, una operación con tarjeta de crédito no puede pasar de más de 30 segundos. Está establecido por normativas internacionales. A nosotros aquí, no está a la vez hasta dos minutos, está violando la ley. Más de 30 segundos no puede pasar. O sea cancelada o sea aceptada. Ese flujo de información que se envía el servidor, después que sale de las redes de establecimiento, los dispositivos de conexión de datos, es muy susceptible de que alguien pueda presentarlo en esta persona. Muchas veces la información es aceptada, otra vez es eso. Cuando usted pasa una tarjeta por banda, eso se baja a un software que le puede decir el nombre de titular de la tarjeta, la fecha de vencimiento, los códigos EVV2 que están detrás de un dispositivo de seguridad, porque se está comprando de electrónica, pero le pide validar eso. O sea, no le voy a decir hoy que no usen tarjetas, pero sí que tienen que tener cuidado con más que lo van a usar. La República Dominicana en París hace un evento todos los comienzos de cada año, por una semana. La República Dominicana, donde van los mayores fabricantes de tarjetas del mundo, principalmente Miss Mastercard, los grandes bancos como la Unión de Banco Suizo, los bancos alemanes, grandes instituciones, y sobre todo los proveedores del sistema de cubos electrónicos. La República Dominicana en ese evento está marcada en un ciclo de los datos. Porque nosotros somos uno de los países del mundo que mata tarjetas. La información no se hace política. Esa información se vende electrónicamente fuera de ahí. O sea, en Estados Unidos, o en Asia, en Europa, y la procesación. Es más fácil. Algunos de ustedes habrán escuchado que le dicen, bueno, tengo que ir a Miami o a Puerto Rico, o a Puerto Rico. Y alguien se le acerca y le dice, yo tengo un amigo del barrio que te cumple el guapo 100 dólares. ¿De dónde es el cocinero? De la tarjeta de los otros. El vuelo cuesta 300 y el estado de un silencio. Hay que tener mucho cuidado con eso. La oficina va a pasar al tablo. Lo vamos a ver más adelante. Todo esto lo puse a modo que lo tienen en la computación. Para que lo veamos ahora. Miren, nosotros tenemos una ley sobre comercio electrónico, documentos y forma digital. También está en digital ahí. Ustedes pueden descargar la internet si quieren. Totalmente abierto. Y lo que nos dice es que toda relación de índole comercial, sea uno de los cuales se cura a partir de la utilización de documentos digitales. La nueva cédula que nos están dando, que es un chip, ¿no? Ya verán en los próximos años lo que va a pasar con eso. Si ustedes ven, hay fabricantes de teclado o de la computadora, que encima de la tecla Enter o en algún extremo, tienen un lector de chip. Fuera de aquí, cuando usted va a realizar alguna transición, de solicitar incluso la suerte de nacimiento, usted no necesita ir así. Usted va a realizar un certificado digital que tiene su certificado digital que tiene su CERN, o el PMI, o el PMI. Lo ingresa en el teclado y ese teclado lo meten en su lector del chip. La información se manda y eso se llama firma digital. Una firma digital es igual que con si se puede hacer un arma de forma eficiente. Lo que está diciendo ahí es que si eso soy yo, termina la transición que estoy solicitando. Entonces, ese chip para algo está ahí, no está de más, ¿eh? Aquí tenemos nosotros, tipos de transacciones. Como hay mucha gente de contabilidad, me gustaría que alguien me diga qué diferencia yo tengo entre una transacción o una compra y una devolución. Ejemplo, ¿no? Yo voy ahora mismo a una tienda y compro cinco camisas. Tienen distintos precios. La factura me hace diez mil pesos. ¿Cuál es? En este caso estamos partiendo que ya yo pagué mi operación. O sea, yo pagué mi operación. Yo tengo diez camisas en una bolsa. Pagué la operación. Y se pueden hacer dos cosas después de haber pagado. No lo veamos como el método contable básico de solución. A nivel electrónico. No incluye un sistema de cobro eléctrico. Una cosa que después de haber pagado es una cancelación de la compra. Esta es devolución. En ambos casos, en ambos casos, es a su tarjeta que le va a ingresar el dinero. Tanto la cancelación de la compra como la devolución, el dinero vuelve a su tarjeta de forma automática. Pero, ¿qué diferencia tenemos? La diferencia es que en una cancelación se hace una operación electrónica que cancela el monto total de la compra. Entonces, yo se lo digo para que cuando vayan a sus libros contables, entiendan bien. En la devolución, no es el monto total de la compra. Yo tengo cinco camisas, y me doy cuenta que no tengo suficiente dinero para llevarme una de las cinco. Y le digo, o sea, a ver con mi tarjeta, me doy cuenta que me hace parte del artículo, bueno, no puedo gastar con los mil pesos que me quedan en mi tarjeta. Le da así como voy a llevar tres. Sería seis mil. La chica debe estar atendiendo la tienda, tendría que volver a realizar la declaración que dice, devolución. El sistema le pregunta, ¿cuánto quiere la tarjeta de los diez mil? Cuatro mil. ¿A dónde se lo quiere ingresar? A este número de tarjeta. ¿Entienden? O sea, la cosa de ellos, cancelar la compra total, entonces, es que puedo hacer revolución de una fracción, una parte del mundo total de una marca. Entonces, el sistema es como dos organizaciones distintas. Lo que hacen justamente los delincuentes cibernéticos es eso. Aprender a interpretar cuáles son los mensajes que identifican cada operación. Porque les simulan operaciones que no son reales. Recuerden que, mientras nosotros estamos aquí, o estamos trabajando, esta gente está en máquina. Y no veis que va a ser las cosas. Y tienen sociólogos, psicólogos, de todo tipo de perfiles emocionales. Y ellos son capaces de talar un mes, visitando un supermercado, evaluando de que están llenando personas nuevas. Y saben que la señorita que está aquí, de la lucha roja, es la nueva, la que acaba de entrar. Y esperan el 15 o el 30. Y ellos tienen a mano una factura de una compra que hizo, que no estaba, que había presentado. Y saben el importe total de esa compra. ¿Y saben qué hace? Se paga en una compra, en una compra, en un producto, en una caja donde está la señorita que va a pasar. Le pasan una tarjeta que no tiene dinero. Y al momento de ella pasarla, el señor que está allá le genera un mensaje electrónico que le llega a su celular. A ver cuánto le eche, le confío en las trajetas, sacando los 12.000 pesos en un establecimiento total. Y fue el momento de su mesa. Y saben que le va a decir las teorías, no me ha formado otro. No me ha formado una insuficiente, no me ha formado una así. Le va a fumar otra vez. Y respetemos a mi madre, pero en fin, que me voy a llevarlo al hospital. Y le va a dejar mi ser. Que luego yo pasara a su nervioso. Lo primero que yo siento con esta charla es que yo no puedo darle a los laboratorios. Porque si le doy a los laboratorios, en 5 días están clonando tarjetas. Si no, de verdad. Porque en eso consisten los laboratorios. No es que yo me dedique con una tarjeta, pero de forma profesional he tenido que dedicarle tres años corrido a certificar productos de baño de plan. O sea, cuando usted evita un barifón, como me dicen ustedes, en una tienda, no es porque el señor de la tienda le dijo a su proveedor, instálame ese modelo. Para que un proveedor instale un cajero automático o un dispositivo electrónico de tarjeta, primero tiene que pasar unas pruebas que indican Visa y Mastercard. Y esa prueba lo que congeló es una batería, una serie de test, pruebas, mental, de producción, de todas las posibles cosas que se puede hacer con la tarjeta. Por ejemplo, me enviaban a Inglaterra un producto de tarjetas y otras, una empresa se llama IC, y hay otra francesa que se llama FIMI. Y tarjetas tanto de Visa o de Mastercard, y te decían, pasa de involucración por cuarenta euros con tarjeta con numeración tal. Y luego te preguntaban, bueno, el Novit, siete, el Byte, eso era de datos de mano. Bueno, un número, te preguntaban, ¿es igual a cero? Si yo decía que sí, que es igual a cero, y no, se robaba bien el resultado, y el resultado era uno, tenía que dar uno. Era un error. Ese error estaba en 500 euros. Entonces yo estoy aquí. Porque desarrolló una neuragia, la revista que tenía, le dije, no, a ver, esto, vamos a parar un momento. Porque los jefes estaban, que cada persona me hacía cada error, vamos a desmontar a tu suelo. O sea, aquí hay que convertirme en un robot que analice cien por ciento, no sé si una idea de lo que está saliendo ahí. Luego lo voy a mostrar, como se vean los datos. Tengo transacciones reales. Entonces, aquí tenemos otra operación, que es cambio dinámico de moneda, el BCC. ¿Alguien tiene una idea de qué es eso? Todos debemos conocer este lugar. Cuando usted viaja fuera de su país, a otro país del mundo, imagínese que usted se vaya ahora mismo a Marruecos. Que no, allí es una moneda local. Estamos en Inglaterra, que no manejan aquí dólares ni pesos dominicanos. El banco que le ha entregado una tarjeta a usted, le dice, mira, con esta tarjeta no puede pagar la forma internacional. Pero claro, las monedas que te dan, son dólares y pesos dominicanos. En Inglaterra, los telebanos, los telebanos, los telebanos, los telebanos, los telebanos. Y, en ese momento, el mensaje intermedio, es con la moneda de la que usted desea ponerse. Y, en ese momento, yo solo digo que a esto me dedicar, crear esos procedimientos. A los clientes, cuando lo integran un servicio como este, el proveedor, el alumnado a una empresa puede lograr entregarle un manual completo. Incluso deberíamos crearle hasta los tickets cómo tenían que salir. Visa y Mastercard dicen cómo tienen que saber los títulos. Aquí se está hablando de eso porque los títulos no tienen dólares, no se lo tienen que tener. Entonces, en ese momento se generaba un tiquecito de información que dice, si yo de Visa su tarjeta, según esta versión por Visa, se le va a cobrar una cuota por el cambio del modelo. O sea, le llaman comisión por el cambio de modelo. ¿Cuál modelo elegirían ustedes? ¿Dólar o libras del dinero? Cualquiera de las que elijan, le van a cobrar lo mismo. ¿Cómo engañan eso? Usted elija dólares, elija pesos, elija lo que se va a cobrar en la comisión que hay en esta misión del banco para que esa moneda se intercambie. Ahora, yo les recomiendo que elijan una moneda en la cual le sea permitida por su banco. Porque cualquier reclamación es más fácil. Ustedes para reclamar en la moneda que le ha indicado su banco, ustedes pueden pagar. Porque recuerden que van a contar a cosas. Y la preautorización, ¿ya sabemos qué es? Lo último. ¿Quién ha sentado un vehículo? ¿Alguna vez? ¿Quién conoce a alguien que haya sentado un vehículo? ¿Sí? Si nosotros decidieramos, todos los que estamos aquí, enfrentando un gran o dos, para irnos del viaje a nuestro domingo. Lo primero que nos piden es una tarjeta de carros. Pues, imagíname lo que sea el caso de mi idioma, me ha dado un carro, lo que sea, y mi tarjeta tiene un informe de 90 mil pesos. Yo no he gastado ningún. Al momento que me piden mi tarjeta, uno me lo informa. Pero quien me está saldando el vehículo, ha analizado una operación electrónica en el sistema. Y lo que le ha dicho es, reténle 50 mil pesos. Pero no me lo informa. Eso es una operación que se realiza, que hace una retención de saldo. Ese importe no está siendo extraído de su tarjeta, de la cuenta donde está. También ingresado en la cuenta del proveedor. Solamente se le ha dado una orden electrónica para que se mantenga ese importe. Para liquidarse. Pues, como alguien se llevó de las emociones, se construyó el vehículo vegetal, cuenta que tiene nuevamente pesos en su tarjeta, y el peso va a gastar. Llega un momento que le dice su tarjeta. Operación de ensalada. Lo más lo grito que está ya probando, porque cuando le dicen, no, esto te tiene un cargo de... ¿se manda un peso por el orden? ¿no? En el nombre que se ha dado, en el carácter terrestre? ¿Cuándo se lo van a devolver? ¿Cuándo se lo van a devolver? ¿Cuándo se lo devolver el vehículo? Pues, el problema no sigue bien. Según las... Sí, se me ponen todo bien. Pero, aquí me han querido olvidar, de que esto tiene un accidente o no tuvo accidente. Quiero ver la transacción electrónica, y cómo está manejando nuestro dinero. Una pronto decisión está establecida en las normas internacionales, que no puede pasarle 72 horas. ¿Sabe usted eso? Que le llevo un familiar y quiso seguir en el vehículo. Esto ya no es el cargo. Le dice, mira, me voy a dar tres días más. ¿Sabe qué tiene que hacer el cargo? En ese caso. Cancelar la autorización para derechos. Y hacer otro cargo. ¿Sabe qué hace el cargo? Le hacen una nube encima de la que termina. Por 20.000 más. Y yo le pregunto, ¿y cómo entonces lo hiciste? ¿Se llevó a otro cargo? Porque están almacenando 200.000. Y según las normativas internacionales, se vuelve a mandar. Y llevarle a juicio a cualquier proveedor, que la almacena los 16.000 pesos. Porque eso está en la que termina la almacena. No sé si voy muy rápido, o está entendiendo cómo estoy. ¿Estamos bien? Bien. Vamos a ver algo aquí. Más o menos, el esquema es una pasada de pago. Que es cuando estamos sentados en internet a ver un producto que lo queramos comprar. Más o menos, pero así. Todo esto aquí, es la parte del proveedor. Lo que yo estoy viendo en la página y todo. Y aquí ya, cuando decido comprar. Cuando usted le da cualquier página, le hace cuenta que arriba, la dirección de internet, le va a cambiar. Le va a tener una S. Cuando ya le esté pidiendo la validación de los datos. Ya confidenciados. Si no es así, no hay operación. Muchas veces, tenemos páginas falsas. Que lo que hacen es que, redivinen la operación a su su propio portal. Para que nosotros ahí, demos un plan de los datos. Y ya sabemos la historia. O sea, terminamos siendo uno destrozado. Entonces, los servidores de pasada de pago están intermedios. Aquí llega el mensaje. Y él se le envía al banco. En una operación electrónica. Igual que en cualquier intercambio de manera. Intervienen dos entidades bancarias. Que no se le ponen lo que se llama. Entidad adquiriente y entidad emisor. O banco adquiriente o banco emisor. El banco emisor es el banco que le entregó la tarjeta a ese señor que está acá. O sea, es el banco que ha entregado la tarjeta. El banco adquiriente es el banco donde después de dar una transacción, van a ingresar ese dinero como resultado del producto o servicio que se ha adquirido. Si yo tengo una tienda o tengo un taller de vehículos que llevan a separar a su vehículo y le pongo una tarjeta. Cuando el dinero ingrese a mi cuenta, ese es el banco adquiriente. Pues ¿saben qué sucede? Que el banco adquiriente, el banco emisor, muchas veces es el mismo banco. Aunque si la tarjeta del banco no es acero. Y mi cuenta está en el banco no es acero. Es el mismo banco. Lo único que ha habido es un movimiento de una cuenta o de otra. Pero yo entiendo que aun así, la operación sigue el mismo punto. En una pasada de pago debe estar configurada de tal forma que cuando alguien hace una operación, de respuesta hacia atrás, este servidor, este es el banco que quiere, todo esto. Este servidor que está aquí debe enviar, luego que envía la operación y le dice, la consulta que hace el sistema es, ese señor tiene el dinero, porque le están aplicando un cargo de 5.000 pesos. Y el banco tiene que decir si tiene o no. Si tiene, sí. Y aquí va a salir en el telefón, en el PIPAD, operación aceptada. ¿Verdad? La explota del banco. Si no tiene, le va a decir, operación penal. Cuando es una operación que se ha pasado una compra o una venda, dependiendo de quién lo vea, de forma exitosa, la pasada del pago tiene que enviar dos respuestas. Una, al señor que tiene la venda, donde está inisando el dinero, tiene que enviar una supra de que diga, mira, se acaba de hacer un ingreso en tu cuenta. Y otra, al dueño de la tarjeta. Esa simulación de esos SMS es muy fácil. Hay muchas personas por ahí simulando SMS de las personas en las calles. Hay que tener muchas cosas. Yo, de verdad, se lo digo de consejo a todos los alumnos que he tenido. Y a todos los que con datos me han quedado. Tienen que tener muchas gracias. A mi me tocó administrado un sistema de reserva de pago. Un reserva en España. Es una competencia directa de una empresa que se llama IECIS. IECIS es propiedad de una gran empresa espectacular. que se llama el Porte Inglés. Donde ven el cable han visto el nuevo Porte Inglés. El Porte Inglés es la cadena de tiendas más grande de España. En 2009 tenía 1.700 pesos. Y ellos, aquí hay clases comerciales. Por ejemplo, la plaza comercial es más grande que es en 2009. No son ni la mitad de una de las plazas de ellos. Totalmente de negocio actual. Entonces, tienen de todo tipo de negocio. Y uno de los negocios que ellos tienen es, justamente, el sector de la comunidad. Y cuando ustedes, si le cambian su número de teléfono de plano para horas, o viceversa. Ustedes saben quién está haciendo ese trabajo. De la oportunidad mágica. Son ellos. El Intutela siempre se pone a todo ellos. Cuando uno de nosotros está cambiando el nivel de teléfono. Ellos son los que están haciendo. Yo intenté trabajar con ellos aquí. Pero hay un tema, después, con el comercio electrónico, las naciones electrónicas, que están muy cerradas. Que ahora lo llevan dos instituciones. Que es Isabel y Carnet. Son instituciones que hacen que fluya el dinero electrónico. Entonces, sabemos que ahí hay poca apertura. Porque, incluso, tenemos un centro de la extranjera. O sea, ya es un tema político. ¿Entiendes? Entonces. Eh... Le comentaba sobre lo bueno. Porque es un tema muy importante. Cuando ellos miran las puertas hacia atrás. Eso lo vamos a ver ahora. De que envían una mensajería a alguien que se va a ver. Miren. Que nada más no hay verifón. El único verifón ahí. Que ahí es ese. O sea, más no son más con el verifón. Eso es muy positivo. Ese es Ingenico. Ese es un Hyper. Ese es Tales. Ese es Ingenico. Y esto a un punto no lo he visto. Por si no lo he visto. Y lo que están haciendo es. Que usted va subando. Que tenga la cuenta. No lo he mencionado. 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 Usted va a subar. Que se sienta con su asistente. Y le dice. Mira. Yo necesito auxiliar. Mi huella. Alcinar. En cuanto al encargue. Ponen una firmada ahí. Un invento. Y usted salió sin cartilla designada. Y tiene que hacer un pago. No tiene dinero. No lo sé yo. Si no es un establecimiento. Que tenga este tipo de dispositivos. Que vayan a aportar de dos aquí. Es uno de los otros. No pues. No lo sabemos. Cuál es la tendencia. Tenemos esta tendencia. Que es esto. Y el pago por el teléfono móvil. Sabemos que los dispositivos. Última tecnología. Tienen un método de comunicación. Que ha revolucionado. Que ya ha superado. Lo que es. La velocidad del mutuo. Y de mi flash rojo. De nuestras teloras. Podemos acercarnos el teléfono. Al verifón. ¿Veis? Y el pago pasa. Han visto. La queja de. Comerciales. Con la transmisión. Que tenía. Hace un tiempo. Ones. Donde usted podía enviar. Dinero de Zenmuth. Y yo. Al contrario. Se ha preguntado. ¿Cómo funciona eso? Alguien utiliza el Zenmuth. Yo lo primero. Que me hice. Fue que me hice el punto. Y fui a Ones. En la chica. Quería hacer mi cuenta. Porque hay que saber. Conclusión. Sencillo. Usted se da de alta. Pues en un teléfono. De pago. Claro. Usted se da de alta. De servicio. Y para enviar dinero. Simplemente. Otra persona. A la que usted va a enviar. Tiene que tener el servicio. De alta. Eso es totalmente gratuito. El importe mínimo. Son unos cintos pesos. Y cuando usted envía. ¿Dónde usted cree. Que la persona. Va a retirar el dinero. En una tienda de Orange. Y yo le pregunto. Y Orange es un banco. Vamos a preguntarnos eso. Pero no ha llegado a unos niveles. Que al dinero. Nos están haciendo cambiar. De nuevo. Cualquiera de ustedes. De alguna vez. En su vida. Le ha preguntado a otro. ¿Tú tienes minutos? En un teléfono. No hay dinero. Porque usted paga dinero. No hay dinero. No hay dinero. No hay dinero. Es salvo. ¿Saben por qué Orange ha hecho esto? No hay dinero. No hay dinero. Porque hace diez años. Las grandes compañías telefónicas. Yo le digo. Que trabajen en las más grandes. Por ejemplo. Telefónica España. Compite con Vodafone. Que es una gran compañía telefónica inglesa. Y compite con Orange. Los franceses. Esos tres están bastante difíciles. Y Telefónica España. Tiene solamente con la telefónica móvil. Una empresa que se llama Movistar. Esa es el Movistar. La profesión. Y Movistar incluso. Cambió el nombre. Para entrar en el mercado chino. En el 2011. En el 2010. En el 2011 ya estaba en el mercado chino. En el mercado chino. Todo lo que llega en el mercado chino. Por fracaso totalmente. Porque solamente con la cantidad de personas. Que hay como cliente. Es suficiente. Pues mira lo que esta gente proponía. Ellos proponían. Que no es posible. Que si usted hace una recarga de mil pesos. O su teléfono. Y nos vamos de viaje. Y se dio cuenta. Que de toda la cartera. En la Universidad de OVM. Y estamos en un entorno. Porque usted no tiene dinero. ¿Cómo es posible. Que usted pueda sacar su teléfono. Es ir al entorno. Porque vamos de aquí. Y yo tengo mil pesos. Usted acaba diciendo. Esa es historia. Y el dinero. No deja su naturaleza no. Se transforma. Se transforma. Por si existe un dinero. Ese es el miedo. Que las grandes compañías telefónicas. Tienen ese temor. Perdón. Los bancos. Tienen ese temor de las grandes compañías. Porque ellos saben. Que quieren toda la plataforma tecnológica. No necesitan a los bancos. Sencillamente. Tienen ese temor de las grandes compañías. Por eso es que hay unas reglas. Y unas normas. Númeras. Que los van a traer inminente. Sartar. Para que las compañías telefónicas. No logren todavía esa cultura. Lo que han terminado haciendo es. Miren quizás ustedes no me lo crean. Esto ya lo han venido por teléfono. Hace dos, eh, cuatro años, yo le decía a los chicos, en noviembre, estaba fuera y vino una vez a la noche O sea, en dos años más, en la ciudad de Colombia, se vende a dinero, pues en esta locura, despedimos de todo Pues, en dos años más, lo que pretende el Banco Popular, es un sitio Yo le pregunto, ¿cuántos colmados hay en nuestro público? ¿Y en qué banco se está guardando el dinero de esos colegios? ¿No lo sabéis? Imagínese que dice todo el libro de la capital, que hay uno cada lado ¿No lo sabéis? ¿Saben cuántos millones de pesos no hemos tomado por el día? Tampoco lo sabéis ¿Qué pretenden y están los grandes de la empresa? Que todo el dinero que se mueve cada día en nuestro país, es una situación a través de la empresa Para lograr los servicios de la empresa Ellos no te persiguen, eh Si, si lo logran Sencillamente van a controlar el país No sé si es bueno o malo, pero lo estoy diciendo desde el punto de vista tecnológico Porque todo el dinero que mueve un colmado en un día, que junten por lo menos el 50% de los colmados y lo transaccionan por ahí Facilitándole a la gente tarjetas que puedan administrar firmas electrónicas y dinero Lo tienen que suerte Pues en los siguientes años y medio de los años están muchas de ellos Por eso vieron ustedes que hubo una fusión entre el Banco VHD y el Banco León Ellos no la han sacado en el mercado Están sintiando su propia pasarela de pago El Banco Popular tiene una pasarela de pago que se llama Tepago Lo vieron mucho en la prensa, ¿verdad? A veces vamos a un establecimiento y dicen Aquí se cobra con Tepago El pago es aquello que yo le llamaba hace un ratito pasarela de pago Es un sistema de cobro electrónico que ahora ellos dicen que no es del Banco Popular Realmente creo que es el hijo del presidente del Banco Popular Que tiene una empresa del sector de la telecomunicación y la tecnología Que ha creado esta plataforma Podrían sacar una plataforma que se llama Azul No lo han visto por ahí Incluso en los supermercados están con una camiseta a veces Azul Todo el mundo está en esa transición Y Azul Usted le ha dado de alto en su teléfono móvil Y puede hacer todo lo que quiera Si usted asocia su tarjeta Yo le digo que en esa plataforma El teléfono móvil con internet Y alguien dice, ay, yo pongo la tarjeta Y yo pongo la tarjeta El teléfono móvil con internet Y 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 yo pongo la tarjeta Se entiende, es que hay una tendencia Que el dinero está cambiando de forma Que en poco tiempo Lo vamos a administrar un teléfono móvil con internet Y el teléfono móvil con internet Nosotros teníamos una tarjeta que no tenía ni chip. Y ya vieron que el bando de reserva está vendiendo la bondad de que todas sus tarjetas se nos están vendiendo de forma gratuita a los clientes. Entonces ellos supuestamente son el primer bando de la República Dominicana que está haciendo ese cambio. En cambio, esa misma tarjeta no tenía uno en este chip. A ese chip se le llama chip M1. Pero eso fue un juego estrellado por Mastercard Ibiza, significa la M1. Chip, el entorno es Mastercard Ibiza. Saben que esta gente es un problema. Y nos decían, bueno, real, hombre, que eso es imposible violar la seguridad, real. Porque cuando pasamos una tarjeta con banda, eso es un inseguro. Cuando vayan al establecimiento a echarle la gasolina, no se les cuide. Eso lo digo mayormente a las mujeres, a las chicas, ¿sabes? Se entienden cuando el vehículo está detenido. Empezar a mirarse en un problema de arreglas, ¿no? Y en la gasolinera el mente, no olvides ser el pelo. Es otra tarjeta. Porque el señor que tiene el barifón a la mano, debajo del barifón tiene un dispositivo muy pequeñito. Que si usted se la destruirá, el primero le hace sí. Y luego se la pasa al barifón. Y luego ustedes escuchan, me dicen, en la gasolinera al lado, están con un auto de gasolina. Hay un problema de arreglas. El que está haciendo a los menos que no es consumido. Lo que sucede es que él tiene a alguien de tres, que le ha dado ese dispositivo y le puso una tarjeta. Le digo, por cada diez tarjetas que juguen pase por la identidad o veinte. Lo que va a dar un aumento de peso. Solamente con leer la banda de la tarjeta, yo no necesito más nada. Tengo toda la información. Cuando se pasa una tarjeta por banda, toda la distribución viene. Los dieciséis dígitos de la tarjeta, las fechas de vencimiento, cuándo, 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 cuándo. Si usted tiene eso, mi hermano, usted no necesita de clonarla. Solamente necesita hacer una página de internet. Y a ellos, miren, que ellos, señores, le compran el vuelo que cuesta quincientos dólares y se refieren a este dispositivo. Y a ustedes, deseando que no sea el puerto, pongan la normativa. Que, si no están, que controlan el vuelo en la tarjeta, no lo deben hacer. Para que reduzcan un poco por el tema, ¿me entiendes? Porque la verdad que es, a verdad, me gusta la situación. Entonces, miren, ese chip que tiene en esa tarjeta, eso tiene mucha tecnología integrada. Usted tiene un microprocesador, tiene un microprocesador, tiene una antena, es súper pequeño, pero... Tiene una cantidad de cosas ahí integradas. Y por eso me llamo FIM para el dispositivo. Porque es un dispositivo que tiene la capacidad de leer un código FIM. Lo que se le ha integrado al chip, es un código de seguridad. Y el código de seguridad que usted le puso, hace un teléfono. Lo que se le da a su cuenta, no le da. Si es todo, ¿no? Si bien, Spin, ejercen al proportion. Bien. EstablezBI. EstablezBI. hazardous. EstablezBI. A su cuenta de la intención del apasionamiento días dieron un dispositivo que no pasó必 reagres Paso 2 years. Ya tengo queige que el câmera która hor haben un poco tiempo, exidilo, ¿Puedo hacer por ejemplo una pregunta que me ha dicho? Sí, hay muchas preguntas. Y es como una vez que hablando lamentable de esta autoridad, venía hablando con nuestra apreciada Elisabeth, de que yo esperé que realmente el nuestro oyente tenga una unidad de investigación. Porque si la única que sea hoy en el futuro no tiene la investigación, yo no lo tengo una buena otra vez. Porque mi hermano, estamos en una unidad de investigación. Si usted lo que hace en la investigación lo usa, el fláguo usted hace eso. Pero aquí, en nuestra comestad, no puedo ponerme a dar un frío. No hay nadie que tenga un compromiso importante como universidad, todavía no entiendo dentro de la universidad. Pero es que hay muchas formas de extraer el primero. Incluso, no sé si se te acuerdan, se ponen dos años más. Un fláguo muy grande. O sea, tiraron cuatro millones y medio de dólares. No hay nadie que tenga un compromiso importante. Porque no todo esto no es una tarjeta. Y ahí acataron a un señor, no conocido, que era el director del COI, que es el director de la operación de emergencia, que era la luna. Él dijo a él, estaba en cuanto a esa tarjeta. Pero yo le pregunté a él, lo que ellos hicieron fue lo siguiente. Si en esa tarjeta, el tribunal me dio 200 mil pesos, mi tarjeta. Y yo tenía un control, de que me podía retirar más de 20 mil al día. Mentira. Ellos ponían que se podía retirar todo el límite. Para eso tiene que haber alguien, el banco, que me asesó el sistema y me modifique. Ahí no es que... O sea, caen muchas cosas. Ahora mismo el banco de las reservas está dando el caso. Se lo digo porque lo conozco. El banco de las reservas está dando el caso que ahora mismo ha habido una invasión de gente que está transfiriendo cuenta de empleados del Estado a otras fondas. Lo que no está, no sabemos qué tipo de fondos. Y eso es. Si son transferencias de fondos, que no tiene que haber dado el mundo de los bancos, es que también... O sea, porque hay... Son muchas variables, la que hay que analizar. El tema de geolocalización, que tienen los bancos, es muy bueno. Por ejemplo, el banco del sistema tiene configurado, pues usted está en el central, y ahora mismo pasó esa tarjeta por 500 pesos, y en 10 minutos la pasa en Santiago, es muy bueno. Se lo puede estar en Santiago, es muy bueno. O sea que no. O sea que no. Por geolocalización, es muy bueno. Pero es que no, es que se llama el orden, para pagar la luz. Es la que llamamos, es la montaje. Es el operador que está ahí, incluso existía, muchos de ellos. Pero como son unos chicos, que tienen tantas tensión de trabajadores, que ya van a ser gente, que hay un estado caído, que hay un formador que se está incendiando, que... Muchísimas cosas. Que hay una pandemia en el barrio que está rompiendo a los contadores, o sea, que tienen mucha tensión. Entonces, se sabe qué hacer. En una libreta, apunta donde se se indique todo el sustentador, y las fichas de crecimiento, y todo lo demás. Pero la otra cosa, no hay gran descanso de 100 minutos. ¿Y qué es que crees? El que está al lado del Espíritu Hermano, dice, no se sube el mundo, pero no se sube el mundo. Y no se sube el mundo. No se sube el mundo, pero no se sube el mundo. A mí me gusta, y dice que le pasaron, y la romana. No, no, el pasado va a ir por allá, que ya pierdo, dice, porque no necesita tener necesidad. Bien, a mi casa, en el año 2006, en el año 2006, en el año 2006, que tenía un amigo. Y ese sí, yo le puse con mi casa, y me dice, mira, en ese punto, yo tengo todo lo que necesita, para que veamos. Entonces, abuelo. Tenía el promedio de dos veces más de papel, y me pareció. Y cada día, era la información de un amigo. Y él me decía, mira, lo que yo hago es, hacer una donación cultural, a un hogar de niños todos. Nadie se va a quejar, porque el banco le da un dólar, a un par de niños todos. Ustedes lo veis, a ver, eso es algo, que cuando yo sacaba cuenta, en el contrato que firmé, el banco me informó de eso, un dólar. Pómalo usted, diez pesos, ¿qué más de dos veces? Si ve que hay una donación, va a un hogar de niños, no lo va a aceptar. Y si pasa, ahí ya está, finalmente, el estrés. Pues, lo que le pasó a su bien valor, este señor, lo que tenía era que hacía, él le decía a los jóvenes universitarios, como ustedes, a los que no tenían trabajo, a los que eran de la familia pobre, a los que eran de los pueblos, pues, no va a pedir hablar porque son más inquietarios. Le decía, mira, yo te consigo trabajo en un profesor, ¿no? Y, en verdad, no sé quién ya lo tenía, pero le conseguía trabajo en un profesor. Entonces, el compromiso que tenía ese joven era, cada turista que pasaba por ahí, tenía que tratar de obtener la información de su tarjeta, para lo que pasase en él. Le consiguen trabajo, porque una persona que está allí, que no tiene ni ningún problema, ¿no? Sí, de verdad, eso pasa. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando pasemos con esta tarjeta. Bien, estos señores, nos metieron la idea que era lo más seguro, pero hubo un grupo catedrático de Cambridge, que dijeron, eso informa lo que usted está diciendo. Miren, ellos le crearon un dispositivo, que cualquiera de ustedes pueda comprarlo, le aconseja que no lo ponga. ¿Por qué, hermano? Claro, mi hermano, porque como se descubra, que la República Dominicana llegó un dispositivo de este, que lo llevó hasta 150 años, y que lo compró Juan Díaz. ¿Van a ir a Juan Díaz? A ver qué es lo reciente de nosotros. Porque eso es exclusivamente que las 6 procesiones electrónicas son los 90. Ese señores, para demostrar que el chip era una falsa, que no estaba tan seguro, inventaron este dispositivo. Este dispositivo es lo que tiene ahí, pues, un lector de la tarjeta. Si yo fuera ahora mismo, esto es un lector de la tarjeta. ¿Qué pasa? A ver, esto es lo que hablamos. Y sentan la tarjeta aquí. Yo paso la tarjeta subida. Hay una simulación, donde te regalan hasta el software. Te lo puedes ver en internet. Y en mi lado, yo puedo hacer una tarjeta. Me parece que no puedo hacer una tarjeta. Pongo la tarjeta, le digo al software que tengo la máquina, cobre una operación como este. Y empecé a insertar la tarjeta aquí, en el dispositivo del lector de la tarjeta. No voy a insertar la tarjeta. Voy a insertar, entra bien porque tiene este, y lo que tiene de forma física es una tarjeta. Pero lo que te hace es que cuando yo inserte ahí, ¿saben qué va a pasar? Que este señor, va a guardar, todo lo que está pasando en mi chico. Usa manera de decirlo. Y vamos a ver algo como este. Eso es otro cuadro. Eso yo lo guardé con dispositivos y guarda esto. Claro, lo sabe de forma funcional. Y bueno, no me voy a poner explicando todo esto. Yo voy a buscar una información. Exacto. Ahí le dice si la tarjeta es una tarjeta Visa. O a qué es lo que sale, incluso en el nombre de la tarjeta. Yo no estoy en la tarjeta, eh. Pero me dice que en la tarjeta lo que sale es crédito de Visa o Visa Televisa. Ahí viene, miren ahí viene, si ya no le cobran. Ahí viene, dice aquí, aplica eso, el nombre, ¿no? Ahí viene interpretado el nombre del artículo. que la tarjeta, la tarjeta de la Mar. Ahora está por un espacio. Qué es lo que pasa? la tarjeta de la Mar. En la Mar, la tarjeta de la Mar. La mar, Hay una tarjeta de la Mar. La Mar. ¿Qué pasa? eh, que va a irse a la tarjeta de la Mar. En el Mar, la tarjeta de la Mar, La sirena no es panto, el bravo no es panto, el yugo no es panto, la salama no es panto. Ellos lo que tienen es afiliación con los bancos. Ellos lo que les enseñan es de agente intermediario. O que recuerden que lo que tienen en el supermercado, cuando usted va, es una sirena. Le llena una ficha, pero esa ficha no va la sirena, va el banco. Y dependiendo, ellos tienen varios bancos, y dependiendo de cual banco le apuro, le manda su tarjeta. ¿Usted cree que ya la sirena ha grabado esa tarjeta? No, esa tarjeta se va del banco. Entonces, más adelante yo les voy a mostrar. Todo lo que están aquí, si sacan su tarjeta, o empiezan por 5, por 4 o por 6. No empiezan por ningún otro número. ¿Por qué? Porque esos son los dígitos de tarjetas palitarias. Cualquier otra tarjeta, que empiezan por otro número, no es tu banco. Analíselo. Si es el banco de reserva, si buscan todo el banco de reserva, verán que por lo menos los primeros dígitos son los mismos. Entonces, eso vamos a dar ahora. Esa es una información que se vende por internet, los 6 primeros dígitos de tu tarjeta. Es una información muy valiosa. Eso cuesta mucho dinero. Es solamente para que vean. Entonces, miren una cosa. Ustedes también saben eso, miren ese pan. Que no me salen de comer. En el pan vienen los 16 litros de la tarjeta. Con el repositor de la paración. Eso es lo que guardan en el dispositivo. Eso es lo que tienen los señores que se visten toda la foto, los más miembros de tu tarjeta. Y aquí lo que uno te dice, no mira, ese es el número donde va a tener que estar en el sistema. Y si sigo buscando información ahí debajo de esto, tiene muchas cosas. Para entenderlo, voy a estar solo. Dígame, ¿qué tiene esto? Yo voy a finales. No veo de baja. Sí, tiene un código de baja, pero lo que les digo es, eso está asociado al banco. Donde usted vea el código de baja, está ahí. No, nada de eso, miren. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pauleno. Pauleno, aquí... No, yo estoy diciendo la que le da. La que le da el supermercado para que usted compre crédito. Esa es la que yo le digo. Esa se la da el banco. Una que le da en el supermercado, con la que usted puede comprar y dividir los pagos seis meses. O en cuatro meses, como te quieras. Esa es un banco. Esa no es el supermercado. Bien. Miren. Todo esto. No me va a poner verdad, no. 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 No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No. Y si ustedes ven aquí dice TAC, TAC son como identificadores. Yo tuve que aprenderme por lo menos de 95% de los TAC. De 200 ágiles, te lo voy a enseñar. Claro, te voy a dedicarse y después hay que aprenderse que es el TAC. Porque cada vez que vaya a hacer algo en su trabajo, no va a ir a leer el problema. Tiene que tenerlo en su cabeza. Pues si no, te daría una semana para tratarlo de resolver mi silencia. Entonces, ¿qué le digo? Esto es importante porque aquí le habla siempre de la longitud de cada campo. La longitud es la cantidad y lo que se llama. Bike y Beach, se la llaman. A este nivel, no hay que no vayan nada. Bike y Beach. O sea, la longitud se presenta siempre en campos de Boston. Por ejemplo, miren. Aquí le dicen que todo lo que hay aquí, el tipo de transacción, la fecha de la transacción. El tipo de moneda. Si ustedes no lo sabían, todas las monedas del mundo están desechadas. Por ejemplo, el dólar americano y el dólar mexicano. Incluso puede que parezca lo mismo. A nivel de comercio, cada una tiene un identificado distinto. El sistema entiende eso. Por ejemplo, yo descubrí un fraude en España de una tienda en la Bolínea. que en ese momento me tocó a tener la llamada. Llamó a una chica. Y me dijo, mira, en este proceso hay una persona aquí. Y me dice que no, que fue cancelada. Y a la señora le llegó un SMS. Y me dijo, fue a probar. Y la primera pregunta que tendría que hacer es, ¿cuál es el importe? 550 años. ¿Cuál es el importe? De eso no se me voy a dar nunca esa llamada. Y luego, ¿a qué hora? Y luego, ¿qué tipo de tarjeta es? Y la señora le dice, es una American Express. Todo el mundo quiere una American Express. Y sencillamente le dije, mira, es un engano. ¿Cómo lo sabió? Porque nosotros, que somos probadores del sistema de ustedes, los dueños, los accionistas, nos solicitaron que no le habitaran el servicio para la American Express. Por lo que es modificar. Se está engañando. O sea, me di cuenta en ese momento. Porque ya yo sabía que ellos no tenían aumentado ese servicio. Pero quizás un técnico que tenga una semana consultado, empiece a buscar un loco ahí en un sistema, porque hay que crear un montón de inyección. Para interpretarlo. Entonces, incluso ahí, hay mucho más de loco. Y yo adquiere un hábito. de decir que no se había comprado loco. Porque es más fácil devolverle el dinero al ti que devolverse loco. ¿Usted infringe la ley? Si después de 24 horas le hacen una operación en su trabajo. Y no sé a cuándo usted habrá pasado. Que día de semana. No fin de semana ni feriado. Día de semana. Usted hace una operación. Y dos semanas después te le hacen el plan. Hermano. Pues, hermano. Es que le están almacenando la información en su tarjeta de mi sistema. Por eso ellos pueden hacerlo cuando quieran con el cambio. Pues, si me lo hace después de dos semanas va a tener que ver conmigo. Porque, hermano. No es posible. Yo tengo la fecha en que yo pasé mi información. ¿Cómo es que tú me vas a mostrar a mí que las semanas después se te ha hecho el cambio? ¿Se entiende? Es tan normal que la información de los titulares de tarjeta no se pueda almacenar en los sistemas. La información que se puede mostrar en los sistemas es solamente los cuatro dígitos. No puede salir más. Bien. Voy a seguir con la presentación. Miren. Este dispositivo. Hace lo mismo que aquel que crearon los tetedráticos de CAMES. Este yo lo usaba de forma próxima. Este puede ser como 1000% de los valores. Los que se dedican a esto. Los grandes imágenes. Los grandes imágenes. Ese dispositivo tiene el mismo nombre. Tres clientes son mismos. Este es otro. Son distintos, ¿no? Esto lo venden a una empresa que se llama EasySever. Este dispositivo aquí tiene un botón de encendido y uno de salvar. EasySever. Yo entro a la tarjeta aquí y cuando me pido a enseñar la tarjeta le instrué a la tarjeta. Y ahí en la boca atrás todos los trabajos. Miren, uno de esos puestos a mí fue en España. Que me decían, vamos a poner un bar para los dos. En España es como las bancas, pero sería. Aquí hay una cada 20 más. Los barallos son así como al lado del otro. Y me decían, vamos a poner un bar para los dos. No, es que fue una inversión. Solamente van a ir a pasar 4 parientes por día. Allí es muy fácil. Yo le cuento y se lo digo la verdad. No tengo dinero, no es porque me quiero. Sino porque las oportunidades que he tenido no son muchas. Porque esto deja dinero para comprar a todos los jueces que ha hecho cualquier cosa. Yo me dediqué a invertir, creamos una ONG en nuestra línea. Para invertir de docencia de informática, de ley de franquería. No se me acuerdo. Me enseñábamos los integrantes. Y yo fui un chico dominicano que se inscribió en todos los cursos. Así es extraño. Me dejaba con un insinente dedicado. Y al final me decía. Miriam, miriam. Y me invitó a su casa y yo. Y él forma parte de una fue de mineriano. Diputado. Colombiano. Ya lo tengo ahí invitado. En 30 segundos. Ellos me decían. Y ellos me decían. Mira, llegamos a dar 30 dólares con cada tarjeta válida que fuimos de la información. Y yo les puedo decir que en el sistema de administración pasábamos un número de 250.000 a 200 millones de tarjeta válida. Un solo cliente que se dedica a gestionar pedazos. Pasaba 70 millones de tarjeta válida. O sea. Si yo hubiese querido entrar en ese negocio. Me bastaba un solo día. Quiero indicar a mi memoria USB. El archivo que tenía almacenada fue a las tarjetas. Que pasaba en eso. Este señor le decía. Mira, realmente no me interesa así. Pues el otro amigo me ha dado cuenta. Sencillamente me decía. Mira, pues lo que va a ver que es. Una pasada gente. Una pasada gente. Una pasada de 500.000. De 25 euros. Con 8.000. Con 8.000. Con 8.000. 50% para ti. 50% para ti. La policía. Yo lo único que va ahí. Dice. Usted no tiene cama. Debería tener cama. 5 euros no tiene. Y usted no me parece extraño. A mí me metan tan en cuenta. Que no. Oye, usted me ha dado un producto. Y me está en cuenta. Y me interesa. Y me interesa. Y me interesa. Bien. Pero al final. La gente piensa. El dinero. Pero hay posibilidades. Dinero. Cárceles. No hay posibilidades. Recuerden. Que si aplicamos la estadística. Solamente. 33.33% No hay posibilidades. Es el dinero. No hay posibilidades. Entonces. Ustedes. Yo de eso. Que el conocimiento que adquieran. Expliquenlo. A los principios. Y no se desvinden. No hay posibilidades. Entonces. Esto para. De profesionales. Guardar las concesiones. Aquí que tenemos. La ley sobre crímenes. Y de dichos datos. Pero nada más. No hay manejo del dinero. Lo que es. Inventa de crímenes. En los días. Por ejemplo. No se si habrán tenido. La experiencia. De alguna niña. Del pueblo. De donde. Que se mató. No se por internet. Algo. No se. Miren. Hay unas redes. Desde nigerianas. Y mayormente. Los rusos. Que lo que hacen. Es lo siguiente. Se crean una buena página web. Una plataforma web. De verdad. Páginas web. Que usted. Buscando un gobierno. La encuentre. No hay que confirmar. Porque están. En internet. Y lo que hacen. Es vender. Ceres. Por internet. Y saben que hacen. Ellos entra en los perfiles. De Facebook. Y de todas las redes sociales. De los países. Más pobres. Porque entienden que. Más pobres. Son la gente. Más vulnerables. Y buscan una manilla. Bien bonita. Pequena. Como dice. Y alguien agrega. Le manda una solución. Si la chica tiene. 19, 18 años. pasan por alguien de 25, 24, 23 años, que hacen partidos de su dolor de comercio. Y empezando a preguntarle cosas a ellos, yo me quedo moviendo de más. A usted le preguntan, ¿estaba en tu casa? No, yo estaba en el salón. A usted le preguntaron, ¿dónde estaba? ¿Y tal si estaba en el salón? La chica dice, estaba en el salón. El chico le dice, ¿cuánto te gastes en el salón? ¿El dólar, el dinero, el dinero, el dinero, el dinero. ¿Quieres dólar? Y dice, bueno, avísame cuando vuelo. Luego le dice a la chica, que tiene 15 días sin hablar con él. Pues nada, te voy a mandar el S5, el iPhone 6. No, no, los 15 días, la niña tiene un novio. Y está feliz. Hasta de amiguitas con hermanos. Ella lo que no sabe es que a ella la están buscando para vender por internet. Como es un novio, le mando un iPhone 6. Se da por el salón. Le manda para que se vaya a hacer mis propias. Porque la estaría en la vida. Este es un día a la vez y me gustaría ver que la ira a ser afuera. Y luego conté. Y cuando esté un planificado de la hora de la entera, sabe que hace. Se publica en su página, donde tiene 10 sus propios. Que cada uno paga por la solución. 500, 200, 300 dólares. 5 minutos de 7 son menos. Diguey en la caribeña. Tanto de estatura, tanto de pesca. Tiene que pagar 7 dólares adicionales. Por medio de sus impuestos. Y sobre todo, son 100 mil dólares. O 5 minutos de allá. ¿Cómo ven ustedes? ¿Qué? ¿Qué? No es el problema. A mí no les gustaría incluso poner una palabra por mesa. A mí me han promocionado por mesa. Y no me hecha de esa. ¿De acuerdo? De verdad, entre nosotros estábamos en la universidad, porque nuestra meta empieza a dar la universidad con aportar la asociación, por lo menos la media cosa sí, con aportar la asociación, y no más que todo de ellos. Pero ellos no están en las que están en aportar sus cosas. A un amigo mío le pasó, que vivíamos conmigo en una casa, que se encontró una nueva cosa, supuestamente, y un día le digo, pero tú no te la cuento de aportar, porque ellos, tú hagas lo que te manda de esta gente, no te la cuento de aportar, o no te la cuento de aportar, pero no te la cuento de aportar. Esos cosas lo están haciendo a otras personas, a mí, mi suelen, o sea, van comparte, pero siempre viene al local. Digo, ok, tienen que estar en el día de a mi, tienen que venir a visitar, y dicen, pues, con cuatro, con los papeles, con los cruegos, con los cruegos, con los cruegos, y que le mandan los cruegos a él, pues para terminar veo algo. Digo, ok, tienen que ir a la universidad, ya no se lo darán con esto. Porque para mujeres en Europa no hay que hacer algo, porque es el lugar, si son más emocionados y la mejor que se utilizan. Y ahí se realizan. A otros amigos de Alamar, que es un centro. Hay un mensaje, de que había una señora, que había dado una ... y es que no se ha ido. Yo creo que es un problema. Yo creo que es un problema. Yo creo que es un problema. Necesito hacer pasar a alguien por la guerra y ese es el problema de 540 años. Es un problema que es más. Tiene que repositar dos puntos. En lugar de hacer un problema. Si la reposita. ¿Cómo se reposita dos millones? Si la paciente está en un lugar que no se ha sido preparada a ocho años. No es como andarle una parte de la voz. No es como andarle una parte de la voz. Ustedes saben que la crisis todo es un error para que hay donde la gente está sin trabajo. A veces me hace por ahí que su esposa es y me dice, como tú sabes mucho la matemática. Vamos a montar una apariencia para no saber si capturamos. Necesito que usamos. Y le vamos a poner a la gente que tenemos 1500 posiciones en el club. Y nos lo vamos a hacer. Y nos vamos a buscar un señor. Y dos señores más. Y a las personas que se subvengan a nuestra página. Le garantizamos una entrevista. y un 80% de la posibilidad de la comunicación en el país. Solamente se dedica a pagar 100 euros. Con una entrevista. Y un 80% de la posibilidad de la comunicación en el país. de la comunicación en el país. Y a mí no me mando ni algo. 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 No sé si saben lo que es la VoIP. Que ahora no se llamará por internet. Bueno, ya WhatsApp. Facebook. Skype. Ellos lo que tienen son los software. El computador tiene el computador. Y el software que se mantiene llamando el software automático. Algunos de los Estados Unidos. Hay un documento ahí en los Estados Unidos. ¿Quién sabe? Que con eso se puede hacer. Por ejemplo. Social. El software automático. El software automático. Ellos lo primero que intentan. El software automático. El software automático. Se hace pasar por la gente de empresas. De consumo masivo. Si usted es cliente de una empresa de este. Pues ya lo que es un hábito. Y lo que le dicen. Que están actualizando la base de datos. Que están haciendo un sistema. Y muchas cosas más. Desde que le digo. Todo el software social. Y almacenan todo eso. Y con eso. La gente le paga. La luz de otro. El teléfono de otro. Todo. ¿Entienden? Porque eso lo ponen. No sé si han visto la película. De la chica. Que quiere comprar su apartamento. Que va a una agencia. Y la que la estaba atendiendo. Dice. Pero como que sirve bien. Cuando todos los productos. Que se generan esta serie. Y esto no se entidad. O sea. Con un permiso que funciona. Una de las otras. Es por todas las tarjetas. Y todo eso. Cuando se hace la maestra. Está muy claro. Bien. La ley. Eh. Pero esta ley. Es que no he visto. Después de una de las tecnologías. Y de. Como es el electroleto. Está muy débil. Hay que mejorar. Hay una ley. Que se está gestando. Que le he dicho. Es un curso. De la Universidad UYM. Que le ha dado propuesto. Que está. Esa ley. 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 Nosotros. Todos. Vamos a cualquier lado. Vamos al médico. No es necesario. Aquí la ley. La profesión del arte. Es la su somebody. Esa ley. Esta ley. No puede ser aburrido. Eso es privado. Esto es como la ley. Cuando les oficie. Para hacer algo. Esa ley la ley. ¿No puedes ser aburrido? Si la empresa está aburrido. La ley. Que la empresa. Esa ley la ley. Esa ley. Esa ley. No es necesario. Entonces. Aquí la ley. Esa ley. La ley. Porque lo que dice la ley es que todos los formularios, cuando tienen que montar esa ley, deberían decir debajo Le aseguramos que sus datos van a ser incluidos, seros, y se tienen una reclamación En este caso sería algo que vamos a ir a hablar Si usted llega a un formulario y alguien le llama para venderle un servicio Que es de otra empresa, que tuvo acceso a ese formulario y sus datos, que usted fue a la voluntad No había estado en las perspectivas, así lo que decía Ya viendo que ahí se lo va a acelerar con los paños Usted va a titular y hay un dios que no lo tendréis en sus manos En la sala de Francisco, la cosa Yo no existo ¿Sí? Si ¿Puedo? 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 Policor ¿Puedo? Policor ¿Puedo? ¿El sistema de medicamento en el paciente? ¿Puedo? 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 Ya estaba jugando. Ya estaba jugando. Ya estaba jugando. ¿Está en dos o en dos años? ¿De cuánto año? De 2008 o 2007. Aquí estamos bien. Todavía estamos bien. Yo tengo un amigo que su hija tenía... Y eso es algo... Ahora, ¿no? Allí te lo hablamos. Lo único que tiene que dar es... Y la cuenta de abajo... Yo tengo una asistida para la futura. El sistema va electrónicamente. Y... Miren. Aquí traemos teléfonos móviles... Nuevos en su caja. De fuera del país para vender. Y le cuento que... Por ejemplo, en Estados Unidos usted llama y pide un iPhone 6. Si usted a los 15 días dice que quiere cancelar esa línea. Usted se va a quedar con el 3. La penalidad que tiene que pagar, ¿cuánto son? 350 dólares. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? Tres meses, dos meses. ¿Cuánto va a ser? ¿Entienden? O sea, usted lo que está haciendo es robándole el teléfono a la comunidad de los amigos. Pues, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? Pues está bien, porque se lo confunde usted a su nombre. Pero yo he visto gente que lo que hace es que ese señor, como allí te bombardean, acusó los bancos de cartas de la Seguridad Social, de todo el mundo, de la Seguridad Social, de todo el mundo, él no tuvo la delicadeza de la Seguridad Social. Y yo no encontraba el cartas. Claro, viene para caer este señor. Primero esto, su padre, lo que me va a ir. Lo que existe llamada de S&P, como sería aquí. Sí, no está. Eso es una vida. Y luego aquel señor botó su carta. Y le doy cuenta del número de cuantos levantaba. Ahora, es decir, dos, porque sí, dos datos. Ahora, ¿cuál es su nombre? Y la cuenta vamos a la de la de la mañana. Ahora, ¿es tu te envía al mensajero que me hable? Le contrata a otra empresa, se me hizo lo que tuviera. Ah, ¿cuál es ese tema? Oye, no, acá, tiene que llamar, no, sino que yo, no, 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 no. No, 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 no. Usted en la base comercial, me va a salir de aquí. Y es lo que me hacía el mensajero, y él desaparecía el mensaje, lo que me hacía el mensaje. Me entregó a mí los computadores, y le va a salir a él. Le digo, por favor. y si él tiene dinero de su cuenta, se va a empezar a despegarlo. Ellos no irán a darle a ustedes técnicas de cómo va a ser probado, sino de que entiendan que eso está pasando, porque aquí están llegando muchos equipos tecnológicos nuevos que la gente se está dedicando a robar los sí mismos. Miren, algo importante que se hace con los dígitos de nosotros. Miren, los seis primeros dígitos, es una información que se vende por internet, se llama BIM, y el BIM es identificar los costes, de qué banco es una tarjeta, y qué tipo de tarjeta es. Esto tiene dado el banco de reserva que sea un crédito, o sea, no lo sé. Luego lo hace, y si era el crédito, verán qué cae. El último número es digital, pero esto todavía es más considerable, como si están en el año del último número de los seis, están asociados directamente a su cuenta en el banco. Por eso es, mi hermano, cuando usted tenga pereza, que esté lloviendo, no ya le hace servicio para comer una pizza, o un tarjeta, o un asistema de hidropección, que el señor que manda el mensajero, lo que hace es que todos ustedes tienen una plancha, y le pasa un papel calvo, no lo han visto. Le pasa un papel calvo, y él se lleva un papel calvo, con toda la información, y cómo es posible. No, no, esto no va, porque es su tarjeta la que tiene en la mano. No es el papel calvo. Entiendo, entonces, hay muchas cosas, eh, que no debemos hacer. Tienen esto. Lo que le decía, dependiendo de quién me dio el papel, va empezando. Los tancos, los cuartos, los cuartos, los cuartos, los cuartos, los cuartos. Ninguna entidad bancaria le va a dar un tal de típicos, ni por dos, ni por siete, ni por ocho. Si fuera la EXO, la TESACO, la TESACO, la TESACO, por siete, por ejemplo. Si pongo una aerolínea, puede empezar por hacia fría, por uno, por dos, la gente de los viajes. Bien, eso es importante saber. Porque, muchas veces, hasta si te trabaja en el lugar donde te explico, por lo que yo entiendo, se puede identificar la información. Y aquí tenemos algunas certificaciones que, eh, que la gente que se dedica a este entorno, de negocio, debe saber. Esas son certificaciones de costosa y que, ah, si no te preocupa, no para esto. Las certificaciones, eh, te certifican como donde creo que es el sistema de información. Bueno, el examen tiene 60 segundos. Porque si hay mínimo 10 años de experiencia, hay muchísimas cosas más. Eh, voy a llegar aquí, y le voy a mostrar algo previamente. No sé qué tiempo, o no sé qué tiempo todavía es. No sé qué tiempo, o no sé qué tiempo. No sé qué tiempo. No sé qué tiempo. A ver. Voy a hablar de dos minutos. Dos minutos más. Bien, si los... Si la edifuente se acopiarán de eso, es que... Un momento, vale. Por un mes. Ese documento tiene 102 páginas. Y ese documento le explica paso a paso y cómo se compula el verificador. Y qué hay que modificar. Para que el verificador acepte la edad manual, o no. Mire, si usted va a un establecimiento, que usted venga a la chica, le baja a su tarjeta, que está ahí en la edad con ella, y le dice, Mi amor, mira, yo tengo efectivo. Te voy a hablar para mí. El mundo nada más. Es una mujer. No dejes que me ingrese su tarjeta manual, lo dejes en ella. Porque todo sistema, donde la entrada es manual, le están almacenando en mí. En el futuro, esa es la misma estructura. Hacer el asistente que hacerle autocarro. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No, no permite. Deja el producto y vuelva con el dinero. Mejor vaya al cajero de activo. No lo permite. No lo permite. De verdad. Yo se lo digo porque he dedicado a esto. Y sé lo que pasa, y lo que hay detrás. Entonces, tienen que tener muchas cuentas. Miren. Cuando ustedes llaman a la agencia de viajadores de Estela, para pagar el ticket. ¿Ellos están entrando manualmente? Usted lo va a tener. Se existe la opción en eso. Y hay una cosa que se llama en el día social. En el día social, es la impulsión. Lleva a la persona. De extraer toda la información de esa joven sin que ella se refiere. Por ejemplo, vamos a ir en la carrera de turismo, para hacer un domingo. Y yo a ver lo que viene. Esto se llama el ejemplo. En la carrera se llama en una cartera que parece un domingo. ¿Ven a ver cómo es esa cartera? Un adaptor y una mochila. Y la verdad es que la señora me permite pasarle a ayudarle a subir sus buses. A ver cómo es esa cartera. Se llama en la carrera de turismo. Y luego sube la mochila. Se la subo ahí arriba, en el contenedor, en el autobús. Luego me bajo, ¿no? Y voy con todos los buses. En la carrera de turismo. Y le digo, señorita. Es un sonido. Yo fui a buscar un domingo. Para los otros manos, los hombres que se están partiendo de plagio. Si la veo muy cerca, sigo hablando o lo que sea. Y le digo, mira a ese hombre, como es el primer medio. Y aquí ya conoce que habrá tenido una sientesía. Y empezó la conversación. Miren, en media hora yo sé la mitad de la clave de sus buses. Porque la gente creo que lo suelen poner en Facebook. El nombre del campo, donde vive. O la fecha de nacimiento de su hijo, de su madre, de su padre, de su padre, de su esposo. Y dice, sencillamente, ¿tú quieres hermano? Sí. ¿Está la más grande o la más pequeña? Estoy despejando variable. Si es la más grande, sé que es un mamito chico. No queda mucho. ¿Entiendes? ¿Y cómo se llama tu hermanito? Una chiquitilla. Y dice, oye, y va a despejando muchas variables. Usted le trae un tanto de fuerza con la gente. Y sabe. La ingeniería social. Tenemos mucho cuidado con eso con lo que hablamos. Porque hablamos de unas... De verdad. Entonces, la ingeniería social es eso. Usted va a cualquier empresa del estado o donde sea. ¿Y saben qué ustedes ven? Un post-it que tiene una secretaria pegado. Con los datos de la atención de los medios. Y estará con la señal con la computadora. ¿Y sabe qué le dicen? Ay, pero mira, te queda bonito ese peinado. Vete a la vuelta para ver que no se va a hacer. Un post-it. 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 Muchachos. Un post-it. Un post-it. Gracias. Dentro de la evaluación, digo, dentro de su folio, ustedes tienen una evaluación, por favor. Llénela y déjenlas, por favor. Si aquí no la llenen. La estamos dejándola ahí afuera en la salida. Le damos las gracias por su información tan importante que acaban de dar. Así que cada uno de ustedes, esto nos sirva de reflexión. Aprendamos a usar nuestras tarjetas, con todas estas informaciones que lo recibimos. Muchas gracias por su atención. Gracias por asistir, por el llamado que le hicimos. Y vendrán otras como estas. Así que, muchas gracias. 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 Gracias.